¡Ay, mi señor! Me cambiaste a un vacío imposible Porque un vacío inmenso Sucundía mi ser Y tú aquí no estabas Y de pronto llegaste Y te apoderaste De todo mi ser Y es por eso que quiero que sepas Que toda mi vida te pertenece Que todas las salidas han gastado a mi alma Hoy las agradezco con todo mi amor Y es por eso que quiero que sepas Que yo te amé El trigo en todo mi ser Porque tú has cambiado Y están formando lo que en mí había En mi ser y hoy quiero que sepas Que yo te amo Te amo y no puedo evitarlo Que toda la vida siempre te amaré Y te extrañaré si no estás mi Jesús Aún cuando él sepa por momentos Que aunque muchos vacíos se encuentran en mí Cuando él se aleja solo para probarte Pero tú no renuncia sabes que él está allí Aún cuando él se va por momentos Que aunque muchos vacíos se encuentran en mí Cuando él se aleja solo para probarme Pero yo no renuncio Sé que estás junto a mí Dígalo conmigo Junto a mí 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 ¡Ay, mi señora! ¡Decime la gloria! Y es por eso que quiero que sepa que toda mi vida Te pertenece que en todas las salidas que has dado a mi alma Hoy las agradezco con todo mi amor Y es por eso que quiero que sepa Yo también te entrego todo mi ser Porque tú has cambiado y has transformado Lo que es mío, mío, es mi ser Y hoy quiero que sepa que yo te amo Te amo y me vuelvo esperando Que en toda la vida siempre te amaré Y te extrañaré si no estás mi Jesús Aun cuando Él se va por momentos también Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando desearás solo para probarte Pero tú no renuncias, sabes que Él está allí Aun cuando Él se va por momentos también Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando Él se aleja solo para probarte Tú no debes temer porque Él está allí Cuando dicen amén en esta noche Aun cuando Él se va por momentos también A veces parece que el Señor se fuera de nosotros Pero es cuando más cerca está de nosotros Alguien que diga, venga, eso Aun cuando usted va por momentos también Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando Él se aleja solo para probarte Pero tú no renuncias, sabes que Él está allí Cuando Él se va por momentos también Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando Él se aleja solo para probarte Pero yo no renuncio, sé que estás junto Junto a mí, junto a mí, junto a mí Junto a ti, al fin puedo ser feliz Y si él está Junto a ti, al fin puede ser Díganlo conmigo Y si él está Junto a ti, al fin puedo ser feliz Y si él está ¿Cuántos son felices en esta noche? Y si él está Junto a ti, al fin puedo ser feliz Y si él está Junto a ti, al fin puedo ser feliz